Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y en esta jornada que me gustan a mí los jueves, por muchos motivos. Pero uno de ellos, sin duda, es porque tenemos la ruta más misteriosa con José Manuel García, que es periodista, compañero de Canal Sur, escritor y, bueno, podría decir muchísimas cosas más. Y todas buenas de José Manuel García. Buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, ahora ya... Buenas y lluviosas tardes. Es verdad, ¿cómo está por ahí por Sevilla? Lloviendo. Lloviendo, por aquí ahora mismo... A mí es que no me gusta mucho el agua, yo soy como los relis. Sí, vamos a cruzar los dedos para que el teléfono no suene bien, porque parece que cada vez que llueve, no sé qué pasa, pero las conexiones van regular. Así que... Es que se mojan los cables. Sí, sí, un poquito, un poquito. Eso es la luna llena, José Manuel, la luna llena. Totalmente, eso debe de ser, eso debe de ser. Oye, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues hoy hay diferentes casos de los que te quiero hablar, de los que quería comentarte de novedad todo, porque fíjate, a Dios gracias, pues tenemos oyentes que comparten sus experiencias con nosotros, y eso es muy importante, porque sirve de una retroalimentación perfecta para poder hablar de estos temas, y en muchos casos, bueno, pues llevarlo a nuestros oyentes, que al fin y al cabo es lo que en muchas ocasiones se trata, de poder hablar de estos temas, ya no solo de casos que yo investigue directamente, porque evidentemente, fíjate, la cantidad de casos que se van sacando, ya no solo de Huelva, sino también de otros puntos de España, y evidentemente a mí no me daría tiempo ni de explicarlos todos, ni de investigarlos todos, ni de poder hablar de todos, ¿no? Sí. Por lo que yo siempre, a mí me gusta siempre hacer una aclaración, que creo que es oportuna, y creo que es conveniente siempre de hacer, es que yo no todos los casos de los que hablo, evidentemente los puedo investigar, en muchas ocasiones los traigo aquí a nuestro programa con la autorización de las personas para poder hablar de ellos, y muchos de ellos, bueno, pues están ahí pendientes de poderlos investigar, pendientes de poder hablar de ellos y poder llevarlos a buen curso, aunque sí tengo que confesar que la mayoría de los que suelo comentar, de los que suelo hablar aquí, pues sí son casos que evidentemente hemos tenido la ocasión de ir, de investigarlos, y me gusta siempre hablar con una base, pero echa esa aclaración, que creo que es importante. Sí, es importante. Lo primero que te quiero hablar son de experiencias paranormales en el hospital Vázquez Díaz de Huelva. Y nuevamente han vuelto a ocurrir hechos extraños en el Vázquez Díaz. Y esto es algo que no es nuevo, esto es algo que ya se viene repitiendo. Sabes que los hospitales Isabel son lugares donde habitualmente están muy cargados de fenómenos de este tipo, sobre todo porque son lugares que yo digo, y es algo, es un término que acuñé en su día, que son contenedores de emociones, es decir, son lugares donde ha habido vida, ha habido muerte, evidentemente, son lugares en los que la persona o personas que han estado allí, pues han tenido penas, han tenido alegrías, eso es, siempre viene a ser una constante y donde evidentemente también se dan cita a la vida y la muerte, que es la de los hospitales, en esa trágica dualidad o esa feliz dualidad, porque dicen que cuando alguien se marcha rápidamente alguien llega, es decir, la muerte de una persona, el nacimiento de una nueva persona, el eterno ciclo, que para muchos es fatídico, pero que no obstante no deja de cumplirse a rajatabla en todos aquellos que pisamos este planeta. Por tanto, los hospitales. No hay hospital en España, lo voy a subrayar, no hay hospital en España, excepto los nuevos, los que se abren y para colmo ya irán incrementando esos fenómenos, no hay, como te decía, hospital en España donde no ocurran este tipo de hechos, es decir, todos los hospitales, yo no conozco todavía un centro médico donde no ocurra algo raro y siempre me llega de la mano de quien trabaja allí adentro, que es quizás lo que también nos da un poquito de más credibilidad, ¿verdad? Todo para mí, fíjate, todo para mí tiene credibilidad, evidentemente. En muchas ocasiones las personas dicen, no, pero bueno, esto puede ser su gestión, esto puede ser... Si fuera así, ya estaría todo investigado. No avanzaríamos, el pensamiento del ser humano no avanzaría, porque como ya se da todo por hecho, pues para qué seguir investigando, ¿verdad? Por eso es tan importante tener un espíritu crítico, sanamente escéptico, pero también tener la mente abierta, tener la mente abierta y atreverse, atreverse a investigar, atreverse a buscar, porque al fin y al cabo, esa es la lucha de un investigador y por eso, ahora, el básquet día vuelve a ser escena y vuelve a ser el marco donde vamos a ubicar otra serie de fenómenos que se han vuelto a producir, que se han vuelto a realizar y que sus empleados son los que lo cuentan. Evidentemente, en este caso, como ocurre cuando hay personas implicadas, personal que trabaja dentro de un hospital, yo no voy a dar nombre, porque entre otras cosas, bueno, pues sabemos que si hay una cosa que es sagrada es el trabajo de las personas y yo en este caso no voy a jugar con eso. Pero si es verdad que he autorizado a hablar de ello, sin dar más datos que lo que ocurre, sí me voy a atrever a contarte esas nuevas experiencias en que han consistido, que al fin y al cabo, también es conveniente, porque seguramente haya personas que han estado en este mismo hospital y han dicho, tengo una extraña sensación, me parece haber visto, me parece haber sentido. Y quién sabe si todo ese me parece, pues no deja de ser algo real. Por tanto, te hablo de este hospital porque en los últimos días hubo el escenario de un fenómeno inexplicable que ha llamado la atención del personal laboral, de los testigos al fin y al cabo, y que según esos mismos testimonios, en diferentes áreas del hospital, se ha podido ver una silueta o sombra que ha desconcertado a quienes han tenido este inquietante en cuenta. El hospital, que ha sido en numerosos estos tipos de eventos, pero también ha sido numeroso en los cambios que a lo largo de su historia ha vivido. Se inaugura en el año 1962 como sanatorio Camilo Alonso Vega, perteneciente al Patronato Nacional Antituberculoso. El hospital experimenta una evolución significativa, sobre todo porque en 1962 la tuberculosis ya estaba remitiendo en este país. A partir del uso generalizado de lo que es la penicilina, pues deja de ser una enfermedad tan mortal. Yo quiero recordar que producto de ella, por ejemplo, muere el rey Alfonso XII, muere María Mercedes, y al fin y al cabo, bueno, es una enfermedad que se ha cebado con diferentes capas de la sociedad, teniendo una alta mortalidad. Luego se integró dentro de los centros de enfermedades del tórax y de Aizna y posteriormente integra su función en 1988 en el Servicio Andaluz de Salud, siendo el 151, el hospital que forma parte del complejo hospitalario Juan Ramón Jiménez, que es otro de los hospitales en Huelva, donde ocurren hechos extraños. En ese contexto histórico es fundamental comprender la importancia del Vázquez Díaz dentro de la atención médica de la región, la relevancia que tiene la población, puesto que es uno de esos hospitales en los que se tiene de referencia y donde el personal laboral ha sido testigo, personal laboral, pacientes, familiares, de una presencia que se ha manifestado en diferentes áreas del hospital. No se ha quedado supeditada a una sola, sino que ya nos encontramos que se ha ido extendiendo a diferentes lugares y en esos lugares es donde comienza nuestro particular recorrido por un hospital que te garantizo que cuando uno está adentro no deje indiferente a nadie. Es típico las sensaciones que se tienen dentro de estar siendo observado, de estar siendo vigilado, ingrata, incómoda. Y uno de los relatos más impactantes es el de Elena, una chica que vio una noche una sombra que se desplazaba de forma silenciosa, pasigiosa casi por un pasillo. Ella decía que era como una persona que caminaba, pero no una persona en sí, sino una silueta. Trataba de explicar en el razonamiento que me estaba marcando. La figura se desvaneció misteriosamente antes de que pudiera ni tan siquiera consultarle, verlo, y de esa forma ella se queda tremendamente impactada. El sentimiento de inquietud es grande, la figura se desvanece delante de ella, y ese encuentro deja a Elena desconcertada, a la par que con el miedo, evidentemente, que se empieza a apoderar de ella. Los relatos de estos avistamientos, de estos encuentros con la misteriosa sombra, se han multiplicado en las últimas semanas, aunque no son muchos los que los comentan, y mucho menos los que se dirigen al personal del centro para decir oye, que he visto una sombra, o he visto un fantasma, sobre todo por miedo, como decía Elena, que me tomen por loca. Pero la sombra ha sido vista en otros puntos, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la naturaleza de ese fenómeno y la posible explicación. En medio de la incertidumbre que rodea este tipo de eventos se han planteado diversas teorías, como que sea, por ejemplo, relacionado con el estrés y la fatiga que conlleva el trabajo en el entorno hospitalario, argumentando que las percepciones pueden verse alteradas y que podría ser el resultado de la presión, las largas horas y las jornadas laborales, pero que, bueno, esta explicación no logra satisfacer a todos porque no todos tienen ese mismo efecto. Y hay quien ese estrés laboral lo aprende a sobrellevar no afectando para nada sus capacidades. Por otro lado, se ha especulado sobre la posibilidad que estos encuentros estén vinculados a fenómenos climáticos animales. Algunos trabajadores incluso han compartido historias de sucesos inexplicables que han ocurrido a lo largo de los años y que han alimentado la idea que el edificio podría estar cargado de energía, albergar presencias inexplicables. Y, sin embargo, esa línea de pensamiento ha sido recibida con escepticismo por parte de otros quienes consideran que es necesario, bueno, pues, hacer una investigación más profunda. Para arrojar luz sobre este mismo, entramos en el Hospital Vasquecía, puesto que es un edificio público, sin molestar, buscando las pistas para ayudar a comprender la naturaleza de estos encuentros, de estos avistamientos. Y, dada la larga trayectoria del Centro de Salud y su evolución a lo largo de estas décadas, pues, es inhabilitable preguntarse si esos sucesos podrían estar relacionados con el pasado. Se ha sugerido que la presencia de la sombra podría estar vinculada a acontecimientos que hayan tenido lugar en el hospital, generando una empresa de impronta, de energía residual, que se manifiesta y tiene una marca indeleble, inexplicable en el momento presente. Obviamente, como decía anteriormente, en el lugar hay vida y hay muerte, y eso está presente. Igualmente, María Rodríguez estuvo en el hospital y me decía, mientras caminaba por un pecello del segundo piso, vi una sombra oscura que se desplazaba frente a mí. Al principio pensé que era otra persona. Sin embargo, aquello se movía y pareció algo inusual, sobre todo porque era algo oscuro que caminaba. Traté de llamar su atención, pero la sombra no parecía tener una presencia física. Y ahí me invadió una sensación de inquietud, de miedo, hasta que desapareció en el aire y fue una experiencia muy desconcertante. Juan también me comenta lo mismo. Otro familiar. Estaba en la segunda planta y vi una figura oscura en el extremo del pasillo. Al acercarme, noté que la figura carecía de unos rasgos definidos y parecía desvanecerse a medida que me aproximaba. No pude encontrar una explicación a lo que vi. Me moría de miedo. Y me he llegado a cuestionar muchas veces lo que vi aquella noche. La realización, evidentemente, de una investigación precisa de un consenso por todas las partes. Sé, sobradamente, que pedir una autorización para investigar en un hospital es casi un tiro al aire. ¿Por qué? Porque no la van a conseguir. Porque no la van a dar. No por el sensacionalismo que se pueda hacer dentro de la investigación, sino por el sensacionalismo que puede generar el que se filtre una información así y ello, pues, bueno, conlleve todo lo que es la típica sátira en las redes sociales, en la opinión pública de un hospital en el cual se buscan fantasmas. Y no es quizás como hay que abordar este tipo de temas, porque esto es muy serio, porque esto lo están viviendo diferentes personas, porque, desde luego, nos vamos a encontrar con, también, con que cuando alguien vive este tipo de fenómenos, este tipo de hechos, de lo que menos ganas tiene, desde luego, es que se rían de ellas. Estando allí, pudimos comprobar que hay significativas alteraciones del campo electromagnético del edificio, pero yo no puedo explicar ni es motivo para explicar ni tan siquiera por qué se producen estos hechos, porque, entre otras cosas, aquello está absolutamente cargado de todo lo que son, por ejemplo, cables, de todo lo que son diferentes entornos, que sí nos llevan a pensar que hay señal de wifi, señal, en este caso, de los equipos informáticos, que pueden distraer de una forma bastante profunda a lo que son los detectores, y, por tanto, nosotros no podemos, en un momento, evaluar si esos datos son objetivos o no, simplemente podemos desconfiar. ¿Por qué? Porque para ello habría que, por ejemplo, desconectar todo lo que son los equipos informáticos del hospital y eso, me temo, que a día de hoy es imposible. Y eso también es una de las causas por la que una investigación se ve seriamente afectada cuando se está en uno de estos entornos. No obstante, si es verdad, hemos investigado, hemos estado dentro, hemos entrevistado a las personas, hemos tenido la oportunidad de hablar con los unos, con los otros, de escucharlos a todos, de, evidentemente, prestarle la debida atención y también, evidentemente, prestarle todo lo que es algo tan importante como la credibilidad que una persona busca, que en muchas ocasiones no todos ponen en cuestión ni dudan de sus testimonios, sino que simplemente nosotros estamos también para tratar de ayudar. Por eso, una investigación en un centro hospitalario es tan importante y por eso yo también entiendo, comprendo, que muchas de nuestras solicitudes se vean denegadas. Dicen que también en ocasiones, bueno, pues es una forma de preservar y de no meter miedo a quien está dentro de un hospital. Yo estoy muy libre de tratar de meter miedo a las personas. De hecho, en muchas ocasiones lo he comentado, no es esa intención, pero sí es verdad que en la psicología de la propia persona subyace que hablar de fantasmas se eleve la cabeza a lo que son películas que sí nos hablan de las maldades que pueden provocar estos seres y que en muchas ocasiones, en casi todas, pues se debe básicamente a una ficción cinematográfica que no se ajusta desde luego a una realidad. Vaya eso también por delante. Otra impresionante experiencia que se ha podido vivir en la provincia ha tenido como lugar la Iglesia Inacabada de Castaño de Robledo, la Catedral Inacabada que también le llaman, la Iglesia Cementerio que también es otro nombre, llena, cargada de leyendas, de relatos, de sucesos inexplicables. Y recientemente una persona que visitaba este entorno me confesó haber presenciado un fenómeno que desafiaba toda explicación lógica, un cortejo de monjes que deambulaban por el exterior de esta imponente estructura y que evidentemente pues ese cortejo de monjes no tiene ninguna explicación racional. La Iglesia Cementerio es también apodada como el monumento por la espectacularidad arquitectónica que tiene que fue concebida para suplir la creciente necesidad religiosa de la comunidad a principios del siglo XVIII y el aumento de la población en aquel entonces llevó a la construcción de esta majestuosa edificación que en su momento se vildumbraba, apuntaba como una catedral. Una catedral además en potencia para toda la zona. Sin embargo en mayo de 1794 la obra se detuvo abruptamente dejando a la Iglesia en un estado inacabado en el que pertenece y en el que permanece hasta el día de hoy. A pesar de su condición inconclusa la Iglesia del Cementerio no ha dejado de atraer la atención de curiosos y estudiosos por igual desde gente interesada en su arquitectura a gente interesada en la fotografía de edificios abandonados o gente interesada en fenómenos paranormales. Su interior fue cobijo de tumbas y nichos que datan de siglos pasados lo que ha contribuido a nutrir un aura de misterio en torno a este lugar. Los relatos de avistamientos paranormales han sido una constante a lo largo de los años pero ninguno tan grande y que haya centrado tanto la atención como este testimonio reciente en Castaño de Robledo que tiene identidad Francisco López de 65 años que relata con asombro su experiencia que él tilda de sobrenatural en esta iglesia enacabada. Según su relato una tarde hace pocas semanas mientras paseaba por los alrededores del monumento histórico se vio sorprendido por una extraña sensación de inquietud. A medida que se acercaba a la entrada el ambiente se tornó más frío más opresivo decía él algo que se repite en estos últimos tiempos en este tipo de edificios como si estuviera adentrándose en un reino ajeno al de nuestras realidades cotidianas. Al cruzar el umbral de la iglesia Paco aseguró haber presenciado una visión que desafiaba su lógica un cortejo de figuras etéreas envueltas en hábitos monacales que se deslizaba silenciosamente por ese punto con rostros impasibles y miradas perdidas en un tiempo ya olvidado. El testigo afirma que pese a su escepticismo inicial no pudo ignorar la sensación de aquella presencia sobrenatural que lo embarcaba en ese momento como si estuviera haciendo testigo de una escena que trascendía las leyes de la realidad conocida. Estupefacto se mantuvo inmóvil observando como el cortejo de monjes fantasmales se desvanecía lentamente en la penumbra de la iglesia inacabada hasta que finalmente desapareció por completo. Ese encuentro con lo inexplicable dejó a Francisco López a Paco como lo dicen los amigos desconcertados. A pesar de su naturaleza escéptica no puede negar que lo que presenció con sus propios ojos es algo real. El relato de su experiencia generó un tremendo impacto en la comunidad de todos aquellos que lo rodean avivando el interés en un lugar que durante mucho tiempo ha sido objeto de especulaciones y mitos. La iglesia del cementerio ha sido durante siglos un imán a las leyendas y relatos de sucesos paranormales. La condición que tiene de inacabada y su función como lugar de enterramiento ha contribuido a tejer un velo de misterio en torno a sus muros centenarios. La presencia de la tumba nichos en su interior que datan de épocas pasadas también ha alimentado de especulaciones sobre la posibilidad de presencias del más allá. Y la historia de la iglesia inacabada se remonta al siglo XVIII cuando la necesidad de un nuevo templo religioso se hizo patente debido al crecimiento demográfico de Castaño de Robledo y la construcción imponente se hizo con la esperanza de que se convirtiera algún día en una catedral aunque como he comentado dejó esa obra se dejó se abandonó de forma abrupta y quedó inacabada comenzando a ser utilizada como cementerio y agregando un nuevo capítulo a una historia y contribuyendo a su reputación de lugar encantado y cargado de misterio. El testimonio de Paco de Francisco López un hombre conocido por ser muy racional por ser escéptico por no gustarle los temas de misterio ha generado división de opiniones entre aquellos que descartan un relato como una mera ilusión provocada por las sombras y otros que hablan bueno de tal vez una ilusión o tal vez también la propia sujeción de un lugar que se sabe que está encantado. La realidad no se sabe. Una investigación sí podría arrojar luz a este encuentro de nuestro testigo así como ratificar otros hechos que han tenido lugar en la zona y que hacen que sea particularmente interesante para los amantes del misterio precisamente en la Sierra de Huelva un lugar en el que quizás quizás algún día se pueda descubrir qué es lo que habitan en su interior y no solo eso también qué es lo que puede ocurrir para que tantos sean los que en diferentes épocas han tenido la oportunidad de ver este tipo de hechos hechos extraños que ocurren dentro de este punto y hay un tercer hecho extraño que ha venido a ocurrir en este caso en las instalaciones abandonadas de las minas de Río Tinto que no es la primera vez que nos visitan y que tuvieron en su día una gran importancia económica y geológica allí hay un gran trasfondo histórico las minas tienen una antigüedad de 5.000 años y tienen bueno pues un proceso de explotación que se ha extendido durante todos los siglos y que cuando fue agotándose el yacimiento la industria minera también entró en declive las minas de Río Tinto fueron quedando abandonadas gradualmente con el paso del tiempo se han convertido en un testimonio silencioso de un pasado próspero pero también de acontecimientos inexplicables algunos visitantes han afirmado haber tenido y haber visto figuras espectrales allí sostienen que son sucesos que pueden ser atribuidos a la acumulación de energía residual debido a la actividad humana pero también a eventos trágicos que hayan ocurrido en una mina y que evidentemente son normales los típicos accidentes que por desgracia ocurren igualmente personas que han padecido graves enfermedades debido a lo que son el respirar ese ambiente en el que el polvo se metía en los pulmones y que también pueden haber generado esa huella esa huella psíquica en este sitio dicen que los altos niveles de metales en el suelo el agua en la región el efecto de las ondas electromagnéticas podrían alterar la percepción humana y generar alucinaciones y sensaciones extrañas pero lo cierto es que la mina de Río Pinto es hoy día un lugar de una gran actividad una gran actividad a nivel geotérmico pero también que pueden crear que pueden llevar a perturbaciones en las personas que lo visitan y eso buscando una explicación racional porque si nos vamos a lo que son las alteraciones en los equipos electrónicos que hemos probado a las voces captadas en grabaciones de audio que son psicofonías o también a esas impresiones que vía medium hemos tenido allí pues tenemos el cóctel perfecto para saber que es un lugar que realmente se ha encantado como Antonio Domínguez que me decía que en el poblado abandonado de Río Pinto entraron en una casa de mineros puso allí una grabadora tratando de captar psicofonías y en ese momento se cerró la puerta y vio delante de él una silueta una sombra que desapareció de inmediato eso es el típico hecho de ser de sombra que es calificado como un fenómeno paranormal y que muchos visitantes han tenido la oportunidad al sumergirse en la historia y explorar estas instalaciones abandonadas que también deben de llevar su cuidado son testimonios silenciosos de una época pasada en un lugar de importancia histórica y económica en la región y más allá de todo ello los fenómenos paranormales marcan un camino un camino que nos dicen que allí hay algo más que un recuerdo del pasado que allí puede estar el vestigio de los paranormales que hoy se manifiesta ante los asombrados e incrédulos testigos que tienen la oportunidad de vivir en primera persona estos hechos tan desconcertantes y esos testigos que siempre a los que siempre como tú decías al principio hay que darle las gracias porque son valientes y te cuentan su historia y eso de verdad créanme que no es nada fácil no es sencillo no es sencillo y de hecho en cuantas ocasiones hemos tenido que realizar investigaciones que nos han llegado rumores de hechos paranormales porque los testigos luego se han negado a hablar o a identificar la presión también mediática y el que dirán los tenemos archivados claro pero no se pueden sacar porque claro yo no lo puedo aseverar lo puedo aseverar con documentación y con lo que es esa investigación particular que tengo pero a la hora por ejemplo de poder relanzarlo a través de un medio de comunicación o poder dar una credibilidad lo primero que te van a preguntar es aquello de oye y los testigos si el testigo pues sea negado a identificarse pues tienes un problema claro tienes un problema porque verás puede pasar absolutamente de todo y seguir adelante también es una opción pero no es la opción más adecuada siempre es bueno tener un testigo que autorice hablar o si autoriza hablar y te dicen pero no quiero que reveles mi nombre ponerlo el testigo no quiere que su identidad sea facilitada y ya está igual que en el caso del hospital no hemos nombrado al personal así es en el caso de la por ejemplo de esta mina hemos nombrado a uno de los testigos es decir cuando se puede pues te habla y cuando no pues hay que respetar también la la voluntad del testigo te habrá pasado de todo a lo largo de toda tu carrera de todo pues la verdad es que sí momentos más tenso menos tenso momentos más difíciles más fáciles y bueno momentos de nervios los nervios siempre se tienen los nervios siempre van a aflorar en la persona porque yo no conozco un investigador si te lo dicen te mienten que cuando entre en una en una determinada zona donde ocurren hechos extraños te digan no yo no he tenido miedo no el miedo se lleva el miedo es es un acompañante porque entre otras cosas Isabel si no sintiéramos miedo seríamos auténticos suicidas claro el miedo es una herramienta que nos ayuda ¿a qué? el miedo nos ayuda por ejemplo a saber dar marcha atrás cuando una situación se pone incierta si no tuviéramos miedo por ejemplo nos pondríamos delante de un tren sin esperar a que se dene claro y evidentemente ¿qué es lo que ocurriría? pues que el tren pasaría por lo alto no hecho y sería el último acto suicida que haría la persona o temerario ahí entraríamos dentro de lo temerario si no tuviéramos miedo pues evidentemente iríamos balanceándonos por lo que es la barandilla de un puente ese miedo es lógico y el respeto por supuesto también que lo tenéis y muchísimo sobre todo eso es así claro que sí bueno José Manuel García ¿dónde pueden seguirte? cuéntanos pues en mis redes sociales José Manuel García Bautista o Bauti José Manuel García Bautista a través de Twitter a través de JMG Bautista o finalmente a través de mi página web que tienen también mi email que es garciabautista punto net yo invito a las personas que nos están escuchando que si tienen algo que contarle que lo hagan que se va a poner en contacto con usted y quién sabe quién sabe puede ser una solución ¿verdad? o buscarle una explicación a lo que le esté ocurriendo sea sea lo que sea o al menos que alguien te escuche que es muy importante y por eso está José Manuel García y todo su equipo porque no va solo sois un equipo ¿no? y claro que sí y bueno pues que ha sido un placer estar contigo ¿cómo se presenta el fin de semana? lluvioso esas son las previsiones meteorológicas la verdad la verdad es que las previsiones meteorológicas son complicadas bueno pero sí es verdad que bueno se presenta con rutas que sabes que tenemos y que uno siempre está a mí me gusta hacerla yo disfruto mucho haciendo una ruta y la verdad es que se plantea haciendo rutas a radio que también bueno también es algo algo interesante el poder comunicar a través de las ondas como hacemos aquí todos los jueves verdad que bonito que maravilla que suerte tenemos José Manuel que suerte pues un besito muy grande feliz fin de semana el próximo jueves yo trabajo ¿tú trabajas? sí el próximo jueves date cuenta que estamos en puente estamos en puente el próximo jueves fíjate que es posible que noche ni en España anda fíjate pero bueno vale vale ya hablaremos ya hablaremos ya vemos porque tengas mi sección no te preocupes perfecto José Manuel un beso muy grande y gracias como siempre gracias gracias compañera un abrazo Radio Cartaya 107.2 FM la música más actual suena en tu emisora amiga Radio Cartaya emisora municipal emisora municipal no se pongan no se pongan no se pongan ileen no se pongan así no se pongan suena парí Gracias.